Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed